Oigan, a ver, tragedia, tragedia en el mundo animal. Y a ti y a mí nos duele mucho esto, porque somos amantes de los gatos. Fíjense que muere Crumbs. Acuérdense, este famoso gatito que pesaba 17 kilos. Su dueña buscaba controlar su problema de salud y pues lograr que recuperara un peso saludable, por lo que lo envió a un campamento para felinos obesos. Sin embargo, entre su impresionante capa de grasa, eran tumores los que se ocultaban, tumores cancerosos. Y la única esperanza era que Crumbs adelgazara y pudiera mejorar su salud. Bueno, no obstante, después de perder 3 kilos, comenzó a presentar problemas respiratorios, lo que ya complicó su estado de salud y llevó al colapso de sus órganos. Mira, es que lo vemos así, gordo, gordo, tierno, tierno, pero eran tumores. Y lo que pasa, a ver, en su justa relación, pasa como con los bebés. Ay, es que está gordito, está ahí bonito. No, eso es contra la salud. Y en el caso de los gatos, tú y yo lo sabemos, que somos amantes de los gatos. Por cualquier cosa pueden detonar un cáncer. Entonces, hay que darles de tomar agua, hay que darles especiales alimentos, etc. Y fíjate que lo que mencionan los veterinarios es que las enfermedades de los gatos son silenciosas. En verdad, no te das cuenta. Enrique, su gatito Oppenheimer, lo rescató del motor de tu coche. Del motor de mi coche, sí, por poco. Y le truena la transmisión, el condenado. Ajá. Y Manolo, mi gato, bueno, pues estaba golpeado ahí en periférico. Entonces, bueno, tampoco sabes cuántos años tiene, no sabes, pero tratas de cuidarlos en su alimentación, obviamente. Y bien dices, tanto los perros como los gatos, de verdad, se empiezan a quejar cuando ya están en la etapa terminal. Me ha tocado ver perros que de repente no pasaban nada, empiezan a dejar de comer, se echan, los llevas al veterinario y están avanzadísimos y súper contaminados de algún cáncer. Y antes no pasaban nada. Son bien resistencias a los dos. Sí, Crumbs lo encontraron en el, estaba en el sótano de un hospital ruso. Obviamente sobrevivió porque estaba comiendo sobras, galletas, este, todo, hasta que alcance ese peso. Pero bueno, lamentablemente, tengan cuidado cuando vean a su gato gordo o a su perro muy gordo, porque entonces sí hay problemas de salud. Sí, de una manera de darse cuenta es cuando lo bañan. Cuando lo bañan, si se pone flaquito, ahí va, pero cuando se baña y no baja nada, hay que tener muchísimo cuidado con mi. Saludos Oppenheimer. Saludos Oppenheimer.